Cuéntame Con sus cadenas y no la puedes arrancar Y si son lágrimas de cocodrilo No pegues con mi cariño y dime toda la verdad Sabrás que las lágrimas de cocodrilo Despiertan dudas amor mío Y luego lloras de verdad Porque son lágrimas de cocodrilo Mentiras que nos traen olvidos Y heridas que no curarán Cuéntame Cuéntame todas tus penas Dime que es lo que te apena O lloras solo por llorar Cuéntame Cuéntame si una condena Te amarra con sus cadenas Y no la puedes arrancar Y si son lágrimas de cocodrilo No pegues con mi cariño Y dime toda la verdad Y dime toda la verdad Sabrás que las lágrimas de cocodrilo Despiertan dudas Despiertan dudas amor mío Y luego lloras de verdad Porque son Lágrimas de cocodrilo Lágrimas de cocodrilo Mentiras que nos traen olvidos Y heridas que no curarán La 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 Gracias.